bueno señores hay más más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias las noticias que son noticias y que usted tiene que saber las noticias usted tiene que conocer están aquí en el cuarto tv seguiremos aquí no esperanza no hay pero si hay una firme decisión estar siempre con el país miren las elecciones recién pasada han dejado algunos partidos en veremos algunos partidos se han ido a pique dicho en dominicano en el pld o un 10% partido que estaba en el gobierno y que tenía muchísimas posibilidades continuando duro ya se gastó ya no es partir un 10% o sea viene así viene bajando un 10% el partido de leonel fernández la fuerza del pueblo salió fortalecido no ganó pero salió fortalecido como partido porque porque este partido tiene un gran activo que es el jovencito este omar fernández el hijo de leonel fernández este joven tiene una gran aceptación principalmente entre los jóvenes de la capital y del país porque tiene un liderazgo creado entre la juventud a nivel nacional omar fernández y por eso pese a las grandes inversiones que hizo el gobierno que volcó todo el gobierno en contra del omar fernández fernández ganó ampliamente y con facilidad la senaduría del distrito nacional le ganó a vinader le ganó a todo el gabinete y le ganó al señor guillermo moreno demostró que tiene una gran aceptación el hijo de leonel fernández pero además quedó proyectada su imagen como el sustituto de leonel fernández para ser el candidato presidencial en las elecciones del 2028 ese partido quedó bien plantado con un candidato ya depurado para las elecciones del 2024 así como te lo oye ese jovencito proyecta una imagen presidencial y tiene talento y tiene sobre todo aceptación porque hay gente que aspira y quiere ser candidato presidencial pero no tiene nadie que lo aspira en este caso este jovencito tiene un gran respaldo y en momentos en que nadie esperaba que él ganar el gano y de manera convincente y con el gobierno tirado a la calle tratando de ganar esa senaduría le ganó omar fernández un gran activo reitero de la fuerza del pueblo que ya tiene su candidato para las elecciones que ya tiene su candidato para las elecciones del 2000 del 2028 porque si sacó todos estos votos en esta condición con un gobierno acabando acabando con todo y haciendo de todo si logró eso que no será en una próxima momentito catedralia telefónica ahora aquí está la votación que obtuvo que obtuvo el hijo de leonel fernández en el instituto nacional cincuenta y seis punto diecinueve y guillermo moreno treinta y nueve punto treinta y nueve punto setenta y siete tengo una llamada que me habla y de dónde francisco peguero de aquí de santiago dime francisco peguero sí esa fue una de las denuncias que hizo que hizo también el PLD de que en muchos lugares en muchos lugares había boletas marcadas esas son de las normalidades que se hizo en ese matadero electoral por eso por eso hay que aprenderse déjame decirte pero así coopérate hay que aprender ya y cuando usted le tenga una boleta usted tiene que mirar que no tenga marca pero no es cuando usted está ya solo es delante de ello que hay que mirar yo la examiné delante de lo que de lo que me entregaron una vez no para ti mirar la vista marcada porque estaban haciendo eso señores estaban dando la boleta marcada en muchos sitios entonces qué pasaba ese voto era nulo sí era nulo entonces unos amigos míos como diez iban a votar en todas las autoritas salían marcadas pero lo que tenía era que protestar y no a ver los delegados que estaban ahí iban a iban a iban a iban a hacer lo que había que hacer lo que se hizo en muchos lugares lo que uno no puede quedarse callado y tiene que hacer la cosa pero como quiera usted hizo el esfuerzo usted tiene derecho a hablar usted fue a votar ahora el que no tiene derecho a hablar nada hoy es el que se quedó sentado en su casa y no fue a votar eso no puede venirme a decir a mí que porque no votó porque sabía que iba que no iba para parte no usted tiene que ir y tiene que ir y votar así puede hablar que se quedó sentado en su casa no tiene derecho gracias francisco gracias igual entonces porque hay gente que son muy cómodos mire yo vi por ejemplo que a perciba no lo dejaron votar no lo dejaron votar a precio y tenía razón lo de la mesa no le tocaba votar en ese lugar porque porque perciba está inscrito para votar en estados unidos donde votó él en las elecciones de cuatro años pasados presidenciales allá en estados unidos y él cambió su residencia no la cambió no sé con tanto tiempo que hubo de hacer el cambio de hacer los arreglos no lo hizo después cuando fue no aparecía aparecía que votaba por allá usted pero tuvo tiempo también de chequearse porque eso fue fue mucho tiempo que duró verificate que usted se verificaba y veía dónde le correspondía votar mucha gente que pensaba que votaba en estados unidos le tocaba votar aquí y descubrieron eso a tiempo y pudieron hacer el viaje y venir a votar pero eso son gente cuidadoso a perciba no no le dio tiempo de chequear eso estaba muy ocupado en otras cosas y no le dio tiempo de chequearse de que él no iba a votar eso es una cosa que un dirigente político debe evitar usted lo primero que tiene que hacer es garantizar el voto suyo cómo usted le va a estar pidiendo voto a otro si usted si el suyo está dudoso porque usted no usted no sabe si va a votar usted tiene que garantizar el suyo y después buscar otro entonces el PRM hizo de todo en la capital no pudo no pudo con Omar Fernández porque cuando el país dice es por aquí que va no lo ataja nadie ahí ganó ganó ampliamente Omar Fernández y se proyecta como un posible candidato presidencial para las elecciones del dos mil veintiocho otro otro que ganó que ganó que ganó de manera convincente la senaduría por encima del gobierno y de todo el mundo fue Félix Bautista a tal punto que hay gente que dice que le van a cambiar el nombre a la provincia a la provincia de San Juan y que en vez de decirle San Juan de la Maguana le van a decir San Juan de Bautista Félix Bautista le ganó al gobierno le ganó a todo el mundo la senaduría en la provincia de San Juan 53.18% contra 45.34% de Nidio Encarnación que era el candidato del PRM y aliado ahí está el candidato el candidato de la fuerza del pueblo que obtuvo esa gran victoria Félix Bautista el dueño el cacique el cacique de San Juan Félix Bautista otra vez la hace y está está duro y culvero otra provincia donde no pudo ganar el gobierno fue la provincia de la Romana en la Romana el candidato de la fuerza del pueblo Eduardo Espíritu Santo ganó con el 52.1% el actual senador Iván Silva sacó el 4.34% y Fran Martínez sacó el 42% de los votos saludo que nos habla y de dónde hello hello se fue se mandó se corrió entonces la mayoría de la provincia ya fácilmente la ganó el gobierno yo no sé si ganó más la oposición de esa tres que estamos mostrando de esa tres que estamos mostrando en en esta emisión aquí tengo el mapa Arnold aquí tengo el mapa de las elecciones el mapa electoral está aquí el mapa de las elecciones con algunas provincias con algunas provincias que se ven y otra que no se ven miren aquí está la provincia la alta gracia que la ganó el plr el partido de amable ganó la provincia de alta gracia entre la vez que está amarilla por eso aquí está la provincia de la romana que la ganó la fuerza del pueblo saludos que me habla y de dónde saludo William cómo está yo estoy bien gracias a dios muy bien estoy yo te habla el un saludo especial para un amigo de Villatagracia a Lilo Mejandro por su buen papel que hizo en esta campaña con Atener y Tejada bueno te saludo entonces muchas gracias y te habla tu amigo Elvis fuera del país muchas gracias Elvis Elvis gracias a los diputados que ganaron te tiras para adelante Elvis tu ganaste entonces tu ganaste si porque estoy en el gobierno bueno pues está bien Elvis gracias por tu llamada entonces todas estas provincias que ustedes ven que están de Azul la ganó el PRM El Seibo Ato Mayor San Pedro de Macorís Monteplata Duarte Samaná María Tría Sánchez Sánchez Ramírez Monseñor Monseñor Noel San José de Ocoa San Cristóbal Peravia Santo Domingo pero el Distrito Nacional lo ganó en el Distrito Nacional ganó el candidato de de la Fuerza del Pueblo de la Fuerza del Pueblo en la Vega ganó el Partido Reformista que era el candidato del Partido Reformista saludo que me habla y de donde de la Fuerza del Pueblo Buenas noches señor William le habla Juan Recié de Brooklyn ¿Cómo están Juan? estamos bien gracias al señor para darle la gracias a usted por el apoyo brindado por usted que ha sido la única persona que no ha que ha mantenido siempre brindándole el apoyo que no se ganó pero por lo menos se tiró el pleito no y que y que debe estar contento todo lo que hizo lo que había que hacer porque hay gente que correcto que va y vota eso es lo que tiene que hacer ir y votar yo decía correcto que había que ir a votar aunque en ese colegio el único voto que aparezca fue el suyo correctamente mire William yo le quiero hacer un llamado a los rancistas por aquí a los seguidores de Roque porque este es un programa bien escuchado y bien visto y es que no nos pongamos a discutir entre seguidores de Roque y seguidores de Ramf porque yo digo que que el rumbo de los partidos tradicionales es que van a pelear para ellos salirse con la de ellos eso es lo que hacen eso es lo que hacen los de arriba quieren verlos a todos los de abajo peleando y divididos para ellos seguir haciendo lo que han estado haciendo masacrando el pueblo esa es la realidad que hermano correctamente que mantengan que nos mantengamos unidos sea lo de Roque sea lo de Rafi y como yo le dije hoy a alguien los Rafitas estábamos ahí y estemos estado ahí y hoy no era el momento de nosotros de viarnos vamos a seguir luchando vamos a seguir trabajando ya pasaron cuatro años que pasen estos otros cuatro seguiremos vivos porque hay otra ventaja hay otra ventaja hermano que sabe cual ventaja hay ahora que ya hay partido para el 28 verdad que sí hay un partido hay un partido para el 28 porque el partido clasificó y el partido sigue vigente y está ahí correctamente y ahora y ahora va a tener va a tener hasta un diputado el partido para usted yo no que no podíamos saber qué pasó con Manny no con Manny no con Manny no el que va a salir diputado es el que estaba inscrito como diputado nacional que es Ángel Cuello ah ok correctamente ese que ese que la ley le da al P en este momento si mire William yo trabajé en la mesa 0802 aquí en Brooklyn pero la 01 no teníamos diputados delegados se armaron tres delegados tres discusiones tras tres discusiones me tocó formar dos y una fue alguien del del PLD porque porque yo me pegué con el presidente de la junta porque tenía la costumbre de apretar la cara del cobrador cuando iba a mostrar la la boleta yo le dije mire no me le ponga el dedo a la a la foto del cobrador porque yo necesito ver porque muy contento usted habla cuando cuando el voto es del PDM trate de no tocarme la cara del candidato y agáreme la boleta o en las esquinas o en la orillita para poder ver el el voto como usted lo hace con el PDM también tenga la decencia y hágalo con el con el candidato y yo me le tape la cara con el dedo y y dígame partido si es el jefe dígame si es el cobrador dígame el cobrador porque yo creo que usted está capacitado para saber leer y yo creo que usted no es ciego eso sí se muestra en rebus con la mesa del lado los votos del cobrador tampoco lo anunciaban como no teníamos delegado la iban a faltar de un lado y yo te aseguro que esos votos no aparecieron ni del cobrador ni de los diputados tampoco eso se perdieron no no se puede perder pero lo importante oye no se podían perder porque la boleta tenía que cuadrar por eso no se puede perder si yo se pero y como había había muchos observadores en el contexto era peligroso hacer el voto y eso está así y los partidos de oposición tienen la mano y entonces a los partidos a los partidos de oposición le convenía que sacara la oposición voto sí y mire una cosa William que yo pude darme cuenta lo que trabaja en la junta en la mesa me salieron dos tres votos dos nulos y una boleta que hubo que romperla porque el presidente la dañó y yo le dije no esa boleta tiene que romperla ya estaba firmada verdad ya estaba firmada y después que está firmada usted puede votar con ella o cualquiera y la pira sí no 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 que hay que meterle en un sobre no 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 usted la robe porque está firmada entonces que sucede con las dos que salieron nulas se las repartieron una de las fuerzas del pueblo y una de del PRM entonces yo le digo que no es justo que tienen que presentar las dos boletas nulas sí y ellos no las no las quisieron reportar y esas son cosas que hacen daño bueno pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias y cuantos votos sacó el P en la mesa que usted estaba bueno ahí en la mesa mía sacamos nueve y cinco los diputados bueno dos Evelyn Pempen dos Evelyn Pempen Evelyn Pempen y la otra la sacó este pero salieron salieron ahí en esa en esa en la que yo estaba en las otras no se como salieron pero vuelvo y le digo muchas gracias por el apoyo gracias 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 a ustedes y que estén dispuestos a seguir hacia adelante porque yo sigo hacia adelante yo sigo igualito para mí no ha cambiado nada porque el gobierno es el mismo y va a seguir haciendo las mismas barbaridades o sea yo estoy preparado para seguir igualito para eso si es lo que yo digo a la gente que yo le he hablado con gente y le digo mire yo el abuso y pecaba en llola en bote cosas así por mal que tuviera la tormenta yo no me tiraba del bote porque que me garantizaba que abrazo me iba a salvar si durante un día nos odiamos todos pero el barco está todavía está vivo estamos navegando y ahora y ahora está mejor muchas gracias muchas gracias hermano muchas gracias verdad que sí muchas gracias buena noche amén amén señores entonces esas son las elecciones ya usted vio como quedó el mapa seguimos con más qué pasó se fue Arno dejaron el negocio solo fue sí Arno seguimos con más el blog han se me acuerde en el debate Gracias por ver el video.